Si el gobierno emite la verdad, tiene una consecuencia. Ahora aquí es el punto más importante, como salvar el interés del cliente y también los días que aseguran. Entonces, si se consta que falta de capital, se consta que no hay ningún problema, lo que es de gran importancia para no sacar el Banco Central para envolver la conversación aquí. Para el emetimiento del gobierno, no va a peligro la situación de asegurado y el cliente. Entonces, eso es la preocupación y no se quiza de qué cosa aquí abajo, si es verdad. Cuando está en una reunión, lo que está en la palabra de papia. Así que no se asegura de que nos rende el cliente y también asegurarse de que no esté en peligro.